Jajaja ¿Sabes que me levanté re loco compa? Si, si, despiola te digo Y bueno, cuando me pinta pasan estas cosas Si, 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 1, 2, 3 and do the 4 Escribiendo cosas, esa guacha encima I don't give a fuck Querían poesía, pero no Lo siento, en esta letra no hay mensaje El mensaje soy yo Más alcohol en sangre que sangre en las venas Caí al estudio de bajón y me comí cruda media sena No me viste, no me nombre No te juno, no me hables No soy digno, no me ames Y si me amas, entendeme Freaky, 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 freaky flow Loqueé con esa hoe Entre shin and shoes, corte doggy dog Te cuento lo que ya está implícito En este proyecto que nadie lo licitó Les ahorro la discusión Nací con el síntoma Con las obras de mis letras Podría sacar otros 5 discos más Cosa Nostra Drugs costa a costa Son la nota, no la cortan con píldora Más time, más jodido Que fin de largo Sin tomar God damn Cuento los de 100 Llegó la pizza y medio baja Bajar del Edén Que la gilada no me ame Amén Y si a tu amiga Cheta no le cabe algo Estamos haciendo bien Estaba fácil en un gay tan decadente Algunos nacemos con el don Otros son buena gente Mamos de la mente Que se lamente Quien haya nacido aburrido Inhibido del estilo Insipido plenamente Me enojo y caen de virilidad Manejo este idioma mantojo Como la RAE Pero con más credibilidad Debí limitar Mi talento Ya que atento Contra la autoestima de media Argentina Que intenta hacer esto Que desde que se acrecentó Se asentó en el acento Argento De la calle y del viento Mi apellido, mi nombre, mi apodo Que en un top 3 Son los 3 primeros puestos Se tiran flores solo Y le llaman ego trip Confundidos Solo repito lo que me dijeron ayer En un día normal y lo escribo Y si todo sigue así Voy a morir Sin saber que es un beef A mi altura solo mi cambio de humor Por el trastorno con el que nací Solo me puede bajar La paja de ordenar O las ganas de no laburar No ninguna vergogna dio Si ayer era mi fan Ja Como Java traje Pura droga sin cortar Sumo pagando cortes FDK Sumo papardo con level de verdad La miedo y no jodo Sumo más ambos por gente de pecado Después cuestiono todo Dudo hasta más no poderme desvelar Esto es una clase Sin cargo y de cortesía No voy a ir a medir Quien la tiene menos chica que la mía No Te rompo en la silla No en vez de la esencia Sé lo que hacías Mis ansias ansían Ir hacia Francia Hacia Horacía El mundo autodenuncia por crimen Con alevosía Cóstico, lírico, plancha y taquito Cuando empuño el micro Cate Nacho Y Yogo bonito Haciéndome de abajo a loca Tolo en el PC If the sensei Way No me digas ególatra Me cabe más acróbata Verbal Dotado de una habilidad Anomala Miss Ritmas verídicas son para el fake Un examen de próstata Témica, épica, métrica, lírica, posta Pa Decime quien lo cosecha así sin ver el fruto Fin de debut Mando mecha y los giles de luto Les construye el sepulcro Los hice seguir la flecha Profesó la mierda recha estrecha Sin fines de lucro Rrrr Pa, 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 pa Es el Javi con Ipiarte en el Sound Muffuck Tierra de nadie 2021 Guayor Por donde es la City El Javi quien representa Y... Todas las cosas